¡Suscríbete! ¡Estás muerto! ¡Oh my god! ¡Estoy muerto! ¡What the fuck! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Madre mía! ¡Casi te engancho! ¡Mi gorro! ¡Mi gorro también! ¡Mi gorro también! ¡Mi gorro asesino! ¡No puede ser! ¡Quita! ¡Quita, coño! ¿Quién es? ¡Yo soy el blanco! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No! ¡Madre mía! ¡Uteam! ¡Quitando las minas de la mano! ¡No! ¡Qué putada! ¡Fuck it! ¡Fuck it! ¡I need not need in my pocket! ¡Surround it all! ¡Es que el Gona, tío, siempre igual! ¡Impresionante! ¡No! Pensaba que podía coger eso! ¿Qué haces? ¿Por qué no lo tiras para ahí? Ah, ¿por qué? No sé ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Saludos! ¡Venga! ¡Ese es el Gona! ¡Se queda esperando! ¡Pero si le daba un tiro! ¡Sí, pero es buena! ¡No te preocupes! ¡Lukachu! ¡Tutututu pa-tututu pa-tutu 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 pa-tutu! ¡Guapísimo! ¡Tu plas! ¡Perdón, perdón! ¡Venga! A ver quién tiene el bazooka más grande ¡Jeje! ¡Pero! ¡Perdón! ¡Fuck you! ¡Tutututu! ¡Lol! 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 ¡Venga! ¡Aquí no gana ni el tato! ¡Pero por favor pon la repetición! ¡Impresive! ¡Impresive! ¡De cómo maté al Luz! ¡Hum! ¡Vale! ¡Era Gona en realidad creo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Dices antes vale, vale vale! ¡Si, si! Ok ¡He metido un bazookazo! ¡Le metido una caja delantera! ¡Noooo! ¡Del bazooka! ¡Noooooh! No, tío ¡Siiiuuu! Es una cadera alimenticia I want you break free Es una cadera alimenticia ¿Te guau? Yo estoy suminan patos ¿Qué pasa, tío? Of course, why not. ¡Jodeeeeer! Joder, con el Lukachu. ¡Venga, tío! ¡Lukachuak, individuo! Es que es Pika… Pika… Pika, Pikachu… Pika, guak, 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 guak. ¡Noooooo! El piñón. Pantum-pantum… Pachon. ¡Tum-pa-tum! ¡Tum-pa-tum! ¡Qué perro! por el barril compañero que el lucencio tira un barrilete por qué me muerto yo porque me muerto yo si se puede un tiro random muy buena amiga venga ya he volado un poco de la liga más down te da un tiro pero no te da cuenta la verdad y yo venga sara ex oriña es fucking real bitch y hay un cofre abajo lo estáis viendo que perro es verdad un cofre pilla el 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 cofre sí señor sí no yo no yo ábrelo ábrelo algo pero qué clase de cofre es este coño en serio tío no yo creo que todos hemos hecho tres prácticamente repartidos tres dos tres yo no sabía que había hecho bueno bueno que te crees oh ya bebe espérate espérate esto es para mí ups ups eh pero si eso era mío en este caso ap apanado no no yo no 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 F**k you Pero si Ted No es top pro Si top pro, claro, te disparo, no te mato Venga, ¿y esa pistola? Que pillado, abajo No No ¿Por qué viene por mi el fantasma de mierda? No Me has empujado contra mi propia granada Me has empujado tú Tú has sido Mi maestro para ser ¿Qué? No hacer nada es efectivo Ya, es, tío Madre mía, el Gona Siempre tiene pistolas nuevas Está guapa Está guapa Pero tío Hombre, si no me das con eso, compañero Es como que congela, tío Es de hielo ¿Y no se acaba nunca la munición o qué? Si, se acaba Onet Onet Motherfucker Buena destacada Daxerola, tío Hasta luego Bien hilado, bien hilado Oye, ¿cómo vuelas con eso? Vamos a ver ¿Qué tal? Mira, cuida la puta clave Mira, fui a la puta tele Tío Hasta luego No Buenísimo, tío Vete a por él, Sara, reviéntalo Sí, claro, crack Es que con una tele, ¿qué vas a hacer? Ponerle, salveme de luz Tele, vs, escopeta, pues, ya sabes No, madre mía de mi vida ¡Nada! Vale, Sara, está bueno, madre ¡Dios! ¡Mis tímpanos! Venga, hasta luego ¡No! ¡Que te iba a meter un tiro! ¡Toma! Este arma es Dios Yo siempre en el video share no me mato a mí misma La carga, sí, ya está ¿Por qué siempre a mí, tío? Ahí está tocando Nada, lo mismo que yo ¿Qué has hecho? Matarse Lo mismo que yo Pero mira que folla tiene Gona Todas las armas nuevas Increíble Está guapo Guavísimo Hola, te he dado 4 veces Gona Si, eso ha estado divertido ¡Pow! ¡Fuck you! Soy Samurai Paré, el son de Ferrari ¡Venga, has pisao! Oh yeah, oh yeah Oh yeah, baby No has pisao de escalao No me ha pisao No me ha pisao ¡Fuck you! B-b-bitch Paré, el son de Ferrari Bien, bien, me encanta ¡Pero coño! Tetris Mira, mira lo que hace Elu Me ha dado el fantasma Nice play, Elu Amazing Play of the game ¿Ha hecho? ¿Ha hecho? Nada ¡Kikachu of the game! ¡Joder! ¿No has ganado tanto tú también? Pero si no has ganado tanto, compañero Mira esto Lucas 10, bitch 6, 5, 4, 3, 2, 2 ¡Lol! Yo llevo 3, macho Pero bien, Gona, bien Bueno, Sara Yes Estoy yo, Gona, tío Tardejun Tardejun Sahag Tardejun Gracias por ver el video.